¿Todas tienen el mismo tratamiento? No es lo mismo que un tratamiento integral para descender 5 kilos o 10 kilos que un tratamiento orientado al descenso de una gran cantidad de peso como serían 30, 35 kilos. Cuando hay mucho exceso de peso, mucha resistencia también podemos hablar, por ejemplo, de la decisión de una intervención quirúrgica, una cirugía bariátrica y metabólica que jamás lo pensaríamos suponte para una persona que tiene un nivel de obesidad grado 1. De todas maneras tampoco es una decisión tan simple. La tiene que tomar un equipo de profesionales y tienen que tenerse en cuenta muchísimos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos que deben considerarse para los candidatos a cirugía? Siempre se considera, por ejemplo, si existe un trastorno de la conducta alimentaria asociada a la hiperobesidad porque cuando existe un trastorno de la conducta alimentaria asociada, suponte un trastorno por atracón o un síndrome de comedor nocturno o si han habido principios de bulimia o este tipo de conductas, no es recomendable. O cuando existen trastornos psiquiátricos que son comórbidos al desarrollo de la obesidad, tampoco es recomendable que la persona vaya a cirugía bariátrica porque el pronóstico no es favorable. Entonces, para llegar a una cirugía bariátrica tiene que la persona ser evaluada por un equipo dentro del equipo del cirujano. Está el cirujano, nutricionista, también deportólogos, psicólogos, que se especializan exclusivamente en hacer estas evaluaciones y decir, bueno, ¿esta persona está apta o no está apta para pasar por todo el proceso? Porque es un proceso previo a la cirugía, durante la intervención y post-cirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento o cómo se trabaja de manera interdisciplinaria en este trastorno de la obesidad? No quiero sonar determinante, pero diría que cuando hay una obesidad, necesariamente el tratamiento es integral. Para obtener buenos resultados necesitamos de un equipo de profesionales, psicólogos, psiquiatras, si es necesario, nutriólogos, médicos clínicos, endocrinólogos, y que todo el equipo intervenga para que justamente estas múltiples variables que intervienen en el desarrollo también intervengan para que la persona mejore. Digo mejore porque, como dije recién, cuando hablamos de trastornos crónicos, no hablamos de cura, sino más bien de llegar a una etapa donde la persona esté saludable y pueda mantener ese nivel de salud. Por lo general, los equipos en los que yo he trabajado se manejan con reuniones de equipo donde cada uno aporta desde su disciplina aquello que ve y aquello que observa en la persona que está siendo tratada. Vuelvo, como el sedentarismo, también es muy importante en las personas que desarrollan sobrepeso y obesidad, que la clínica en donde se traten estas personas, que estén preparadas por profesores de educación física, que se orienten específicamente al trabajo con este tipo de problemáticas, también es muy importante. Me parece que esto, como las distintas disciplinas debieran tener en cuenta que es necesario, porque muchas de estas personas llegan específicamente a la consulta nutricional, específicamente a la consulta psicológica, específicamente a la consulta endocrinológica, etc. Y yo creo que es necesario que todos los profesionales de distintas disciplinas que trabajen con estas problemáticas, tienen que tener bien en claro que la indicación es la interdisciplina, cada cual aportando desde su área para obtener mejores resultados. ¿Hay algún grupo en el que se presente de manera más frecuente? Es decir, ¿un grupo de edad o algún sexo en particular en el que se presente de manera más recurrente este fenómeno de la obesidad? En mi experiencia, llegan más al consultorio mujeres adultas, pero si nos ponemos a pensar, a ver, acá en Argentina pasa como en otros lugares del mundo, sabemos que cada vez hay más personas con obesidad, cada vez a más temprana edad hombres y mujeres con sobrepeso y obesidad, y entonces el rango, es difícil decir que existe una franja que sea específica, que desarrolle mayores niveles de obesidad que otras franjas. Yo diría que en este momento tenemos infancia, adolescencia, adolescencia, joven, media, y tanto en hombres como en mujeres.